Hola, mi nombre es Laura García Luciano y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el nombre de mi póster es Interconnection System for System on Chip. El objetivo de este trabajo es identificar los elementos de interconexión en los últimos años que se han utilizado para conectar ahí cores. Entonces, sabemos que ya ahorita los transistores están en el orden de los billones en los circuitos integrados. Esos circuitos integrados que están en un chip, pues es lo que conocemos como un sistema en chip. Esos sistemas en chip están conformados ya sea por elementos de procesamiento, de memoria, de entrada o salida, o cores que tienen distintas tareas a hacer. Así también como el elemento de interconexión, que es muy importante. Se hizo un estudio del estado del arte para identificar esas interconexiones en los últimos años y se encontró que las necesidades de los sistemas digitales van en incremento y como requieren más de un core, pues necesitan saberlo conectar para que tenga la misma eficiencia y no disminuya al hacer esa conexión. Así como también una de las ventajas de hacer estas conexiones es que se disminuye el tiempo de desarrollo. Se disminuye el tiempo de desarrollo y también se evita modificar los cores a nivel de hardware. Entonces, esa es una de las cosas que se encontraron ahí. Los sistemas Chima han crecido en tamaño y en complejidad y por lo tanto también la comunicación se hace compleja. La parte que interconecta a todos los elementos pues también representa una parte considerable del consumo de energía y entonces a la hora de diseñar estos circuitos, estas interconexiones, pues lo hace un verdadero reto. Estos fueron los tres elementos que nos encontramos. Uno es el punto a punto que tiene una conexión fija y por lo tanto pues por esta naturaleza no es escalable. Está libre de arbitraje, pero también la desventaja es que tiene una topología regular y que el grado del nodo no es constante. El que es más usado, comúnmente más usado, es el bus, que los elementos están unidos mediante un solo medio. Y este bus pues tiene una topología modular simple, no es escalable, trabaja bien hasta ocho elementos. Eso lo podemos ver en la referencia número 2. Solamente trabaja hasta ocho elementos bien, no tiene capacidad de explotar el paralelismo a diferencia de la red en chip, que depende también de la topología que esté implementando. Este sí es escalable y una de sus desventajas es que si el diseño se torna complejo, pues entonces la administración de todos estos miles de elementos, pues también. De igual manera, las los puntos que hacen o que influyen en el rendimiento, ya sea de usar el enfoque bus o el enfoque NOC. Bueno, pues es que el bus escala bien en términos de área, pero sufre en términos de energía y rendimiento. Mientras que en el ancho de banda, bueno, el ancho de banda se distribuye entre todos los elementos del bus. En cambio, la NOC, bueno, pues tenemos que cuidar, como depende de la topología, pues tenemos que cuidar el diámetro, el ancho de la bisección y también el grado, así como los tamaños de los cables y el área y que las estructuras sean regulares. También tenemos que saber identificar los cores que vamos a conectar en nuestra red, porque si identificamos, no sé, que sea un elemento de procesamiento, podemos ubicarlo estratégicamente en algún nodo de nuestra red para tener cierto resultado. También esta desventaja que tiene de la red en chip, bueno, también se puede solucionar con reconfigurabilidad. Por ejemplo, aquí, para mejorar la latencia en una network on chip, pues vamos a reconfigurar en topología y eso la va a mejorar porque es posible que tome un camino más corto y entonces el tiempo que se tarde la información de un nodo fuente a un nodo de destino, pues va a ser menor. Las conclusiones parciales, porque esta investigación aún sigue, es que la modularidad de una NOC, pues ofrece un gran potencial porque te permite rehusar elementos. El enfoque que se usa también es que depende de la aplicación. Aquí pongo un ejemplo de la referencia 5, donde se utiliza un bus para hacer un control de arbitraje. Y también otro de los detalles de que nosotros podemos utilizar la reconfigurabilidad para poder mejorar nuestra red NOC, porque podemos actualizar tablas de roteo o, como lo mencioné antes, pues hacer una reconfiguración de topología. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias.